Había decidido continuar con un tema que a mí personalmente me preocupa y lo vamos a seguir haciéndolo con el entrevistado que tenemos ahora, que tiene que ver con esta violencia, con este maltrato, con esta manera que tiene la diligencia política de tratarse y que tiene que ver con el producto de la insensibilidad. No hay, parece, oportunidad de dialogar entre sí, sino que todo es un constante ataque. Bueno, como fuere, tenemos para analizar este tema a Martín Alomo, en este caso psicoanalista, profesor y licenciado en Psicología por la UBA. ¿Cómo estás Martín? Luis Lauqué te habla, ¿qué decís? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, al contrario, porque la verdad que, bueno, este fallo puso, independientemente de lo que uno piense o no del fallo, puso, detonó esta preocupación que yo tengo respecto de la violencia, como yo te mencionaba cuando te convoqué para esta entrevista, de la violencia política entre los dirigentes, de la manera que se trata de cómo baja una línea agresiva que se traslada a la gente donde vivimos la agresividad permanente que padecemos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bien, bien, escucho, sí entiendo el problema, el campo problemático y tiene muchísimos niveles de análisis, ¿no? En particular yo me especializo en el área clínica, como bien decías, soy psicoanatista, o sea, atiendo pacientes e investigo en esa área. Seguramente que se me ocurre, te digo algunos ejes y después te digo sobre qué específicamente, en qué cruces yo podría expresar un poco más. Seguramente que los psicólogos que se especializan en el área social, los psicólogos políticos, los sociólogos y los comunicólogos, es decir, los especialistas en comunicación, la gente que se encarga, ¿no es cierto?, de programar, por ejemplo, las acciones, las estrategias comunicacionales, las campañas de los políticos, tienen muchísimo para decir al respecto desde un nivel distinto del que puedo decirlo yo, y a mí lo que supongo yo que podría ser interés para tu programa, ¿no es cierto?, y para poder conversar con tu audiencia, es el punto de interés, digamos, por dónde aparece, voy de a poquito, ¿no?, por dónde aparece lo que podría llegar a decir desde la clínica, un psicoanalista que está dedicado a escuchar pacientes, respecto de la violencia en la política, cómo se hace política con violencia, agresividad, es otra de las palabras que vos decís, ¿no? Correcto, correcto. Voy a ir llegando de a poquito, ¿tengo un minuto? Sí, dale, dale. Voy a ir llegando de a poquito, ¿no? Yo supongo que cuando hablamos de política, la primera referencia sí que surge, que supongo que es más o menos común, es, bueno, los griegos, la polis griega, la política de Aristóteles, ¿no es cierto?, y el hecho de... dos cosas me aparecen ahí, que son persuadir, o sea, lo que trabaja en la retórica, persuadir al otro por medio de discursos, por medio de palabras, esto no es poca cosa, ¿no? Es lograr que el otro, convencerlo de que el otro quiera hacer algo que vos estás diciendo. Y cuando eso se vincula a la política, supuestamente, virtuosamente, sería que el pueblo sea más feliz, que el pueblo, por medio de lo que el político le dice, si sigue esa receta, va a estar mejor. Y lo que dice manifiestamente Aristóteles entonces, ahora enseguida me vuelvo para nuestra actualidad, es que el político, para poder ocupar esos lugares en la polis, necesariamente tiene que hacerle creer, así lo dice la ética anicómaco, hacerle creer al pueblo, a los otros, que él quiere la felicidad para ellos, que quiere hacerles el bien. O sea, que esto es necesario, es inherente al campo político. Bueno, hago un salto gigante, sabemos que ahora en el medio pasa Maquiavelo y un montón de gente diciendo. No, por favor. Bueno, y resulta que hay algo de este convencimiento, esta persuasión que necesariamente necesita hacer el político sobre aquellos a los que quiere cooptar, que pasa por el arte de la retórica, de lo discursivo y de producir cosas en el otro. Pero como no estamos en la sociedad griega de hace 2.500 años, estamos atravesados por lo que ya sabemos que es la cultura de masas, y la cultura de masas atravesadas ahora por la comunicación, no solamente masiva, que ya viene desde hace 100 años, sino además de la comunicación masiva, es decir, de los mass media, lo que trabajó extensamente Marshall McLuhan en el siglo XX, estamos ahora con la comunicación de redes. Entonces ahora producir cosas en los otros y hacer política es generar efectos, esto Luis seguramente que vos lo podés explicar mejor que yo, generar efectos, marcar la agenda, estar presente y producir cosas en el otro para persuadirlo de que el otro haga cosas, pero en un contexto de masa, donde lo que importa ya no es persuadir, no es la virtud del orador que se para y convence, sino que es la eficacia de un discurso que sea más potente para llegar a más gente. Entonces parece que hay algo que es el hecho de que la gente masivamente, para convencerse, tiene que escuchar. Y lo que saben mejor que yo, los publicistas, es que hay que generar eso que se llama deseabilidad. O sea, para que cada uno salga de su burbuja de interés personal, narcisismo diríamos, cada uno estamos en nuestras cositas, jugando nuestro juego. Hay desinterés, entonces hay que engancharlos. Y para engancharlos parece que el ruido y la violencia viene bien. Parece que eso hace que la gente se enganche. Ah, y te parece que es la manera y te parece, ¿lo notás? ¿Notás que la gente se engancha con eso? Por supuesto, sí, sí, lo noto. Y vos decías otra palabra que es agresividad. Sí. Y la agresividad, que es distinto de la violencia consumada, como una condición de agresividad que no necesariamente está ejecutada, está permanentemente. O sea, todo el tiempo hay un contexto de agresividad, hay, por ejemplo, la concepción de la guerra como la continuación de la política, ¿no? Conocemos la frase, ¿no? Que cuando la política fracasa, bueno, el diálogo, entre comillas, ya no es diálogo, ¿no? El intercambio entre las naciones es la guerra. Bueno, pero eso es lo que dice lo contrario también. Dice que la otra cara de la guerra es la política. O sea que la política es una pugna de intereses que se expresa por medio de la fuerza y me parece que lo que deja en evidencia es que hay este modo de hacer política que vos señalás y que estamos viendo todos los días cuando escuchamos las noticias y vemos cualquier noticiero y leemos los diarios, es que está cada vez menos disimulada la agresividad y la violencia, ¿no? Claro, está clarísimo. Decime una cosita. Y en otros tiempos o con otros gobiernos, ¿cómo desaparece? Porque, digamos, esto ahora va a durar, pero alguien va a ganar la elección. Después de eso, ¿será posible retomar, si es que los dirigentes políticos quieren hacerlo, retomar el diálogo y bajar esa ebullición después de tanta provocación y de tantos insultos? Y después, por ejemplo, como un hecho político, se ha subestimado un intento de magnicidio a una vicepresidenta de la nación, independientemente de que te guste o no, o de simpatices con la candidata, pero se lo tomó, hay una candidata presidencial como Patricia Ulrich que ni siquiera se solidarizó, digamos, todo es eso. ¿Se podrá bajar para el diálogo? La verdad, por supuesto que no lo sé, mi opinión es que no. Y este era fundamento, digamos. Lo que es fundamento es que cuando vos decís agresividad, quiere decir que hay una tensión que es permanente, ¿no? Y que en realidad esta cosa, lo que llamamos, lo que uno puede llamar sensación de paz, sensación de estabilidad, eso es que hay ciertos diques de contención que parece que están funcionando menos peor y son un poco menos ineficaces en algunos momentos, ¿no? Pero eso no quiere decir que se extinga la agresividad inherente que se tramita, por ejemplo, por medio de la política. Y me parece, Luis, que hay algo de esto que vos decís del atentado contra la vicepresidenta, por ejemplo, y ahora estamos viviendo esto de lo que acaba de hacer la corte, ¿no? Exacto, claro, por eso. Es como cuando, por medio de algún discurso, bueno, se ha llamado discurso de odio, llámale como quieras, ¿no? Cuando los discursos violentos, si querés, de odio, en algún momento eso toma cuerpo, toma cuerpos de algunos que los llevan a la práctica. Están puestos a pasar al acto de eso que en otros seres retóricos eso lo van a llevar al acto. Hay una serie que te recomiendo y te recomiendo a tu audiencia si les interesa que me sorprendió, que se llama Our Voice, en inglés que serían nuestros chicos, nuestros muchachos. Ah, mirá. Y transcurre en el conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Y muestra ahí cómo opera lo que hoy se estaría llamando cierto sector bastante difundido del terrorismo entre los más jóvenes en aquella zona y lo que hacen es azuzar, con Z, sería azuzar discursos violentos y de odio sabiendo que en algún momento algún debilucho, alguien que está más o menos tembleque en cuanto a su estabilidad psíquica y emocional y a su contención familiar, se va a embanderar con esas ideas de modo tal de que lo que el poderoso dice, ese lo va a querer llevar al acto y se va a inmolar. Entonces hay todo un tema donde eso no funciona así solamente en Medio Oriente. Claro. Acá no está la modalidad ni de la yihad, ni del inmolar con explosivos, pero de repente uno ve cómo está el nivel discursivo, los que organizan el discurso, los que lo propagan y después hay algunas personas que, bueno, se embanderan con eso y quieren pasarlo al acto y molándose creyendo. Terrible. Es terrible. Es terrible. Ni siquiera la perspectiva de un nuevo gobierno va a generar un entusiasmo de parte de la gente que amortigüe un poco esa agresividad que viene de arriba. ¿Vos cómo lo ves? Y yo la verdad que lo veo muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Totalmente. No soy optimista. Yo te voy a ver ahora cuando terminemos vamos a tomar un café y voy a llorar un poco porque yo lo veo muy cargado todo esto y hay situaciones en las que es difícil volver atrás. Martín, la verdad que fue muy bueno el análisis. Muy bueno porque le encontraste la vuelta a esta cuestión independientemente de que también es un tema social pero lo pudiste sacar. Quedate tranquilo porque me quedó una desesperanza muy grande pero bien explicada. no, pero está perfectamente explicada por vos. Gracias Martín. Te agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias Martín Alomo. Bueno, psicoanalista especial licenciado en psicología por la UBA la verdad que con un programa muy claro. es un programa muy claro. Gracias Martín Alomo. 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 Gracias Martín Al amor.